Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal Y bueno, este tendría que haber sido un video que haya subido hace varias semanas Pero, eh, ajá, tenía otros videos que hacer Entonces vamos a empezar a hacerlo ahorita, un mes después Donde ya no tiene mucho sentido hacer un especial por 125.000 suscriptores Sino por 126.000 un suscriptores, ¿vale? Entonces en este video voy a responder muchas de sus preguntas Que pues les hice en la pestaña de la comunidad Y muchas son, obviamente, sobre cómo crear contenido Algunas se repiten, otras no Voy a intentar que este video no sea tan largo Y como el video va a estar dividido por sus preguntas Muy probablemente de ahí puedan salir bastantes clips de cada una de ellas Y la forma más sencilla probablemente de hacer esto sería con Nexus Clips Ya que uniendo tus cuentas de Twitch y YouTube Vas a poder generar contenido para TikTok o YouTube en vertical Tan fácil como seleccionar, obviamente, la plataforma de la cual quieres sacar el contenido Elegir el video Y este tendrá ya sus momentos categorizados por importancia y por relevancia Y cuáles van a ser más fáciles de viralizar con la puntuación que nos da la inteligencia artificial Tan fácil como marcar el inicio como el final del clip Después simplemente tocaría seleccionar los encuadres disponibles para que la edición sea más precisa Y después agregar subtítulos automáticos, ganchos y stickers para promocionar tu plataforma preferida Ya solamente quedaría compartir en la plataforma que tú quieras TikTok o YouTube Shorts O bien descargar el clip Recuerda utilizar el código urbic o urbic10 para 10% de descuento en Nexus Clips Recuerden, código urbic10 en Nexus Clips para 10% de descuento Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas que hay bastantes Entonces, al buen paso, darle con calmita Vamos a empezar con esta pregunta de Lidermaster Que dice, ¿aún vale la pena hacer gameplays en YouTube en pleno 2024? A ver, el Fido le contestó Es que yo te la respondo Y dice, si no tienes una comunidad, ¿un poco grande y fiel? No A ver, difiero No es el hecho de que hagas o no hagas gameplays Y tampoco es como que no hagas videos si no tienes una comunidad ¿Cómo vas a hacer una comunidad si no tienes videos o contenido? Aquí no aplica lo de la gallina y el huevo No es de cómo, de dónde nace algo Es como, tienes que crear y tienes que cimentar bien tus bases Para que eventualmente tengas una comunidad y puedas, pues, si no vivir del contenido Al menos que te sea redituable de alguna forma ¿Vale la pena hacer gameplays? Sí, pero el punto no es si vale la pena o no ¿Tú tienes lo que hace falta para hacer gameplays que valga la pena hacer vistos? El comentario es más común y la respuesta más fácil sería No, no lo hagas, no sirve de nada Pero yo te voy a decir la otra Es como de, sí, pero haz que valga la pena verlo Porque es mejor que la oferta que existe hoy en día de gameplays que son bastante virales Entonces, sí, es una cuestión de valentía dedicarse a hacer gameplays en pleno 2024 Mikey Gamer dice ¿Qué fue lo que te motivó a hacer videos en YouTube y el por qué? Bueno, ya se los he comentado en otras ocasiones, en otros especiales de suscriptores Pero, básicamente, en 2013, finales, por ahí de mi cumpleaños, ahí en octubre Tuve una ruptura amorosa de esas que tienes en los 20s Y dices, se me acabó la vida Afortunadamente, yo tenía mucho tiempo Porque dejé de, pues, hablarle a mucha gente Cosa que pasa cuando tenías una relación tóxica Te das cuenta de que te alejaste de muchas personas Entonces, lo que yo hice, básicamente, fue agarrar una cámara Y empecé a hacer vlogs, empecé a hacer recomendaciones Empecé a hacer gameplays, tutoriales, etcétera De todo lo que se me ocurría A mí siempre me fascinó mucho el mundo de YouTube Y en ese entonces, ya tenía el tiempo para hacerlo Porque no estudiaba, no tenía ningún tipo de compromiso Y, pues, tenía una computadora que era medianamente apta para correr Sony Vegas 11 o 10 No me acuerdo qué versión, obviamente crackeada Y, básicamente, eso fue lo que me motivó a hacer videos en YouTube Tenía mucho tiempo libre y siempre me gustó el mundo de la creación de contenido Desde sus inicios Entonces, ajá, por eso hago videos Porque me gusta hacer videos Hamburgón se dice Bueno, el punto de perder las ganas o motivación Nace mucho de cuál es la razón real por la cual te dedicas esto Si pierdes ganas o motivación es porque probablemente esperas algo a cambio No todo el tiempo, o más bien nunca Es recíproco en la creación de contenido Por lo general, tenemos que hacer más de lo que recibimos a cambio Pero también hay que ponerlo en una perspectiva de que somos creadores independientes O emprendedores Que en realidad no estamos a la expectativa de que alguien nos pida qué hacer Sino que más bien nos nace a hacer Mucho tiene que ver con la pregunta anterior En realidad, yo no puedo perder las ganas o motivación de algo que nació por gusto genuino Puro Entonces, yo no pierdo las ganas o motivación No solamente por el hecho de que me gusta hacerlo Sino también porque es mi fuente principal de ingresos Entonces, ajá Yo ya tengo más bien ciertas responsabilidades Compromisos monetarios Entonces no puedo perder las ganas, ¿sabes? Pero si hablamos desde un punto de vista de alguien Que todavía no está generando un ingreso o algo por el estilo Pues sí Si tu gusto no es genuino o puro Y ya se los comenté hace mucho tiempo Pues simplemente no lo hagas Deja de hacerlo Porque en realidad no vas a llegar a ningún lado Si esperas recibir algo a cambio Sobre todo creando contenido Eso vaya que tarda bastante Pero ánimo, hamburgonza Ánimo Jack Cortés dice Es buena idea crear Tener varios canales con nichos muy diferentes Tipo educación, videojuegos ¿Cómo se manejaría el público? Redes, patrocinios, marca personal, etcétera Te puedo decir que desde mi trinchera Desde mi punto de vista No dista bastante tener uno u otro canal Te puedo decir en la actualidad Que por ejemplo Yo tengo acceso anticipado Y a ciertas campañas por parte de Riot Games No quiere decir que yo trabaje para ellos Pero sí me toman en cuenta Para pues probar Por ejemplo Acceso anticipado de algunos juegos En el caso de Fortnite Por ejemplo Tengo mi código de creador Y puedo seguir generando ingresos Por ese lado Pero aún así Mi main content Actualmente Es pues este tipo de videos Consejos, tutoriales, reviews, etcétera Para esto no es como Que tenga que tener varios canales Sino que más bien Tiene que ver más con organización Si yo les hubiera por aquí Un gameplay En este canal Pues probablemente nadie lo vería No es porque no sea bueno el gameplay Sino porque probablemente Mi nicho o mi comunidad Está hecha a partir Del contenido principal Que es enseñarles a ustedes O intentar instruirlos Para que ustedes creen su propio contenido Entonces muy probablemente No sea como del mismo tono Y si bien es entretenimiento Muy probablemente no sea entretenimiento Para ustedes Caso contrario Sería por ejemplo hacer stream Aquí en este canal De algún juego Yo jugando Porque en realidad Es contenido temporal No es como que lo vayas a revisitar mañana Si mañana Tú entras a mi canal Pues vas a ver los videos No los directos Es muy contada la gente Que en realidad Entra a los directos A verlos como tal Pero no creo que en realidad Afecte al canal Estamos hablando de que Este es un especial De 125 mil suscriptores Y ya tenemos 126 mil Entonces en realidad Por mucho que yo haga streams Por ejemplo aquí jugando No afecta en realidad El rendimiento del canal O el alcance de los videos Los videos van a llegar A la gente que tengan que llegar Independientemente del canal En el cual estén Pero sí creo que va más de la mano De organizar mejor tu contenido Si quieres hacer contenido de videojuegos Pues ten un canal de videojuegos Si quieres tener un contenido de música Pues que sea de música Etcétera, etcétera, etcétera Greel Oficial dice Genio Muchas gracias Rick5559 dice ¿Qué consejo le darías a Lurby Que comenzaba en su camino de YouTube? En realidad le diría Que hiciera exactamente Lo mismo que estaba haciendo Porque yo soy un creador Que si bien actualmente No cuenta con un contenido Full variety O de variedad En su momento hice de todo Y colaboré con otros canales Que tenían básicamente Cualquier tipo de contenido Completamente distinto Entonces en realidad No sé si le daría un consejo Más bien le diría O le avisaría A temprana O más temprana edad Empieza ya No te esperes tanto No pierdas tanto tiempo La verdad es que Hubo una parte Una época de mi vida De mi adultez joven O mi joven adultez Como quieran decirle De entre los 19 A los 22 Que fueron prácticamente Tres años y medio Donde estaba flotando En la existencia Y simplemente me dejaba ir No estudiaba Tenía un trabajo de mierda Y tenía una relación tóxica Entonces en realidad Todo esto pues Fue una pérdida de tiempo Obviamente con su aprendizaje Pero siento que En algunos casos El aprendizaje puede ser En realidad Muy pequeño En relación al tiempo Que se perdió O que se invirtió En este caso Entonces muy probablemente Llegaría yo Conmigo mismo Por ahí del 2010 Mediados 2010 Y le diría Bro Entra a la escuela Termina en tiempo La escuela Te falta un año más De preparatoria No te esperes otros Tres años más Porque sí Reprobé muchísimas materias Entonces probablemente le diría Empieza desde ahorita Si empiezas desde ahorita En unos tres años Vas a estar viviendo de esto Entonces sí probablemente Es lo que diría El Urbi que comenzaba Su camino en YouTube Que lo comience antes Pregunta del 10 digital Dice En este punto de tu carrera Como creador de contenido Sin necesidad de dar detalles específicos Y sin entrar a juzgarte ¿Crees que has logrado brindar Contenido 100% transparente Y de forma ética? A ver Aquí hablamos como de clickbait O algo por el estilo Quiero detener ahí la pregunta Porque nunca va a haber Un contenido 100% transparente Hay muchos tutoriales Que ustedes ven En mi canal Que por ejemplo a mí En un principio No resultaron O el proceso no resultó Como yo quería O el proceso se trabó O no funcionó bien Pero al final son cosas Que yo tengo que pulir Si bien en preproducción Incluso en edición Para que luzcan Mucho más sencillas Para ustedes de realizar Y al final Ustedes no pasen Por el problema que yo tuve Si hablamos de contenido 100% transparente La verdad es que Ningún canal lo vas a encontrar Y menos de tutoriales Y menos de educación Y menos de consejos Porque obviamente Lo que pasa Que no queremos que pase Tal vez no lo queremos compartir Porque obviamente Eso pone un bache Que ustedes probablemente Verían como algo Que sea nocivo Para su propia motivación Para crear contenido Hablando estrictamente De mis tutoriales En cuanto a Hacer clickbait Del feo O vender humo En mi contenido Para salir de un estancamiento O algo similar La verdad Es que no Yo les he dicho Cuando los reviews Dicho La mayoría de los reviews Que ustedes vean Que tiene una etiqueta En la parte superior izquierda Que dice Mención o colaboración pagada Es obviamente Porque la marca Me dio un dinero Para que yo hable De cierto producto Ahora no estamos hablando De que diga Que siempre el producto Es bueno Sino que hablamos De las posibilidades Del producto Y en relación Al precio que cuesta Si lo usaríamos o no Es más Tengo un producto Que está aquí abajito Que la marca No quiso que yo sacara el video Porque yo hablaba No mal del video Pero si te decía Sabes que no vale la pena Que lo compres Porque en realidad Es muy caro Para lo que ofrece Y me peleé con esa marca Y no voy a subir el video Pero tampoco es como que Vaya a decirles a ustedes Una mentira Simplemente por intentar vender Si el producto No me va a servir a mí Y sé que no te va a servir A ti No te voy a decir Lo contrario Entonces creo que Habla mucho De cada creador La forma en la cual Proyecta sus contenidos Y sus formas No va a haber Insisto 100% de transparencia En probablemente El 99% De los creadores Que tú consumas Pero eso no quiere decir Que te estén diciendo mentiras Sino simplemente creo que Habla más de que Tenemos que pulir más El contenido Para que vaya más sintetizado Y más digerible Para ustedes Si yo subiera Un review De un producto Que a mí personalmente Me gustaría que durara 45 minutos Porque soy más detallado Y soy más técnico Y a ti te va a funcionar más Creo que al final Un video de 20 minutos O menos incluso Con una dinámica Más sencilla Sin pasar por todos los baches Te va a servir a ti más Como consumidor Para que obviamente Eventualmente Si te funciona O quieres adquirir el producto O el servicio Pues lo utilices Entonces Ajá Creo que no hay Como 100% de transparencia Pero no necesariamente Significa que sea algo negativo El Manus Salazar pregunta ¿Quién es Gamora? Tengo una mejor ¿Por qué es Gamora? El Patch UFC dice ¿Cuánto dinero se puede sacar En un nuevo de YouTube Solo con los anuncios? Esta respuesta No está en ningún video Pues vamos a revisarlo A mi YouTube Studio ya Hablando de streams verticales Los ingresos por anuncios De un stream vertical Pues se quedaron básicamente En 30 centavos de dólar Aquí lo dice Anuncios de la página de visualización 29 centavos En stream verticales Para toda la gente Que cree que se generan ingresos Por anuncios en streams verticales Pues después de 2 horas Y 11 minutos Generé 29 centavos de dólar Gran dinero Hablando del formato tradicional Horizontal En un directo de 2 horas Con 9 minutos Generé 23 centavos de dólar Y con un par de miembros Del canal Pues obtuve Básicamente el triple Para que vean Que en realidad No es como que generes Tantos ingresos Por anuncios A menos de que estés Spameándolos totalmente Y tengas una media De 300 o 500 personas Muy probablemente Y si sería redituable Pero siempre Creo que será mejor En temas de directos O en vivos O streamings Puedes contar con el apoyo De tu gente Y si les estás entregando Contenido de calidad O de valor Muy probablemente Te apoyen con Membresías Donaciones Etcétera El 10 digital Se vendió varias preguntas ¿Tienes equipo de trabajo Para guiones Diseños o edición? Sí Yo Y yo también Y no se olviden de mí Básicamente Crear contenido Para mí siempre ha sido Como de la idea De independencia No solamente Del hecho de que Seas independiente Una persona independiente Sino más por el tema De que lo hagas tú todo Ahora Sé que para muchos Esto puede sonar Como muy abrumador Puede serlo La verdad Pero siento que No hay más satisfacción Del hecho de crear Todo por tu cuenta Yo les había mencionado Una palabra que a mí Me llega Cuando en realidad Estoy pensando en creación De contenido Y es artesanal Artesanía ¿Por qué? Porque nadie más Va a producir un contenido De la misma forma que tú Entonces al momento De delegar tareas Para un equipo de trabajo Que no digo que esté maleo Siento que se pierde un poquito Como la esencia original De la cual nosotros queríamos Y se empieza a formatear Y estandarizar Como la mayoría De la gente lo hace ¿Qué me refiero? Si tú ves un video Por ejemplo De Logan Paul O de MrBeast O incluso del Rubius Actualmente Del Grefg Del canal que me digas Top Obviamente ellos Contratan editores Para generar más Y mejor contenido Pero siempre se nota Y se respira una esencia Muy similar Al momento de que Estamos consumiendo Ese contenido Entonces a mí No me gusta mucho Como estandarizar Ese tipo de formatos Porque siento que caigo Como en ese género De contenido ¿Sabes? Entonces a mí me gusta Mucho más Producir mi propio trabajo Mi propio producto Y dárselos a ustedes Siento que habla un poquito Mejor de mí No es como que quiera Congraciarme con ustedes Porque en realidad No me interesa Lo que piensen acerca de mi contenido Si les gusta bien Si no también Pero siempre pienso Que es mejor Hacerlo uno mismo Porque puedes notar Una evolución Puedes aprender muchísimo Puedes mejorar mucho Esas técnicas O esa práctica O esas disciplinas Que estás intentando Desarrollar Siento que No voy a delegar Un trabajo A menos de que En realidad tenga Para pagar Lo que se debe pagar Por ese tipo de trabajos ¿No? Porque no es barato Y la mayoría de la gente Pues quiere pagar Céntimos Y la verdad es que No quisiera que fuera de esa forma Atencio dice Si usas música con copy En un directo de YouTube Y te regalan membresías ¿Las disqueras pueden reclamar Parte del dinero De esas membresías de regalo? No Porque ese dinero Va directamente a ti Obviamente al 70% Porque YouTube se queda con el 30% Pero todo lo que tenga que ver Con anuncios Pues probablemente Sí te quiten ese ingreso ¿Vale? Hay una clara división Entre el ingreso Que es para apoyarte Por parte de tu comunidad Y el ingreso Que puedas generar por anuncios Ahora En YouTube Definitivamente recomiendo No utilizar nada Que no sea de ustedes Porque no solamente Pueden quedarse en esto Que te quiten tus ingresos Por anuncios Sino que te puedan meter strikes O que puedan bajarte el contenido Entonces Simplemente no usen Copyright En YouTube Por favor Alcai dice ¿Para grabarte qué es mejor? ¿Cámara de fotos O una específica de video? Ya tengo una de fotos Y se calienta bastante Pues mira Creo que en la actualidad Ya contamos con muy buenas cámaras En nuestros teléfonos celulares Ahora Si quieres enfocarte En una que vaya a grabar video Yo te recomendaría siempre Una mirrorless camera ¿Por qué? Porque es una cámara muy pequeña Que tiene la posibilidad De intercambiar lentes Los lentes son mucho más caros Que las cámaras En la mayoría de las ocasiones Los que valen la pena al menos Y vas a obtener una calidad Como la que estás viendo En este momento Y siento yo que es La calidad Que en realidad Te separa del montón De contenido Que pues no se preocupa mucho Por la producción de su video Entonces Cámara mirrorless Es a Canon Nikon Sony Sony obviamente para mí Es como lo mejor Porque es lo más sencillo de utilizar En temas de interfaz Y todo eso Y aparte creo que son las más económicas Obviamente hablamos de una inversión Bastante importante A partir de 600 dólares Pero pues sí Siento yo que estas son las opciones Riven dice ¿Dónde se puede conseguir gratis O pagas las animaciones Que le recuerdan a los espectadores Que estás en directo O en otra plataforma Es decir Si soy en TikTok En directo Agregar esa imagen animada Al directo de TikTok Para recordarles A los espectadores Que también estás en Twitch Ok Creo que hablas de los lower tiers Como este Sígueme en mi canal de Twitch ¿Vale? Este particularmente Lo compré ¿Vale? Lo compré En un sitio que se llama PopTax Pero puedes comprarlos Puedes comprarlos en Embato Puedes comprarlos en Playzit Hay varios sitios Que se dedican a vender Moggerts Que son M-O-G-R-T Que son Motion Graphics Templates Eso es lo que significa Que puedes utilizar perfectamente En Premiere O algo por el estilo O puedes utilizar Ese tipo de páginas Como PopTax Que ya te dan como Pues un menú De los que puedes escoger Adaptarlo a tus redes Y esto pues utilizarlo En tus videos En realidad Este Sí hay maneras de conseguirlos Gratis Pero no son tan buenos Como los que en realidad Son de paga Pero de que hay bastantes Hay bastantes Por ejemplo Una página que siempre recomiendo Es Mixkit.com Ahí todo es gratis Básicamente Solamente tienes que importar El archivo a tu software Ya sea Premiere After Effects DaVinci Resolve Lo que sea Y ahí puedes editarlo Y utilizarlo The Broken Leon dice ¿Cuál es más recomendable? Streamlabs o StreamElements Fundamente su respuesta Más recomendable Creo que podría ser StreamElements Ya saben mi odio Y mi repudio por Streamlabs Pero en cuanto a servicio Ya tajantemente hablando Creo que StreamElements Funciona mucho mejor Porque puedes englobar En un solo overlay La mayoría de los widgets Que tú necesites Hablando de chat Filtro rotativo Alertas Básicamente StreamElements Tiene una mejor interfaz Para poder englobar Más widgets Que te puedan llegar a servir Para tu directo Streamlabs Tienes que agregar Cada uno por separado No sé por qué lo siguen haciendo así Pero es horrible Además de que la customización Es bastante arcaica No evolucionan Es como si usaras Botrix Botrix es igual de horrible Entonces siento yo Que StreamElements Está muy Muy por delante De Streamlabs En la actualidad DavidF8 dice ¿Te gusta Five Nights at Freddy's? No No me gusta Me da miedo Dianita Tepé dice ¿Algún consejo Para poner títulos atractivos En los videos y streams? Saludos En temas de streams Siempre las preguntas Son lo mejor Si tú haces un stream Y pones Jugando Valorant Pues me da igual Pero si pones un stream Donde estés jugando Valorant Pero el título sea ¿Te gustó Alien Romulus? ¿Ya la viste? ¿Ya vi Alien Romulus? ¿Qué te pareció? Algo que intente Como enganchar a la gente Que tenga ese gusto En común contigo Por ejemplo Desde preguntar ¿Cómo les fue en el día? Incluso así en el título ¿Cómo te fue en tu día? Hasta temas un poquito más Introspectivos O incluso personales Para interactuar con la gente Como de Hoy la pasé muy mal Y cuéntame ¿Cómo te fue tu día? Lo que sea Creo que ese tipo de títulos Funcionan mucho mejor En los streams Porque llaman la atención De la gente Y pueden llegar a interactuar Directamente en tu chat A partir de lo que pongas En el título Como pregunta ¿Qué componentes Recomiendas para streamear Y jugar en una calidad Óptima como Full HD? Pues mira Para jugar y streamear Me parece que lo más Estándar en la actualidad Sería un Ryzen 5 5600G Que es súper barato En una tarjeta madre B550 Que igual no es tan cara Hay modelos muy accesibles 32 GB de RAM Eso sí Necesario para tener Varios programas abiertos Y una tarjeta de video NVIDIA RTX 3060 Me parece que ese es El ensamble estándar Para hacer stream Y jugar en Full HD Pero eso sí Tal vez perdiendo Algunos frames en tus juegos Siento yo Que ya para obtener Mejores juegos Una gráfica 3070 O 4070 Es muy necesaria Y un procesador Que utilice 8 núcleos 16 hilos Independientemente De la marca Ryzen Intel Lo que sea Me parece que es lo necesario Para el siguiente nivel De tener en realidad Buenos frames Y un stream de calidad Pero para hacer stream En calidad óptima Con Full HD Pero perdiendo algunos frames Porque obviamente Va a utilizar parte de la GPU Me parece que ese ensamble Pues puede funcionar perfectamente Legionario dice Quisiera saber Cómo puedo hacer Que mi canal de YouTube Llegue a más personas Me refiero a En darle promoción O marketing En otras redes Como Facebook E Instagram A ver Esta es una pregunta O un tema Que discuto constantemente Porque constantemente Estoy pues con creadores De contenido Que lo que les preocupa Es que como a ti Legionario Su canal llegue a más personas Creo yo en la actualidad Que la publicidad Mientras más orgánica Mejor A ver No estoy hablando De que invertir En publicidad No funcione Porque hay que saber Segmentar El público Para el cual queremos Nosotros dirigir Nuestro producto Ahora Esto hablando Como un amar Como creador Si tú quieres Darte a conocer Tienes que crear Un contenido Que valga la pena A ver Hay muchos de ustedes Que dicen Es que yo subo 10 videos al mes Güey Pero tus videos Son muy malos No tienes buen audio No tienes buena iluminación No tienes un buen speech No tienes una buena edición De video Todo eso lo tienes que pulir Antes de entregar Un contenido de calidad Y si en 10 videos Subes al mes No estás evolucionando Es porque probablemente Sigue haciendo lo mismo Por estar en una zona De confort ¿Vale? Entonces Hablando desde esa raíz Si tú quieres Promocionar contenido Basura Pues sí Vas a tener Clicks por publicidad Pero en realidad No vas a tener Un engagement De comunidad Entonces Lo que yo te recomendaría Sinceramente Es que prepares bien Tu producción De video De audio De speech Incluso de Pues De qué quieres hacer contenido Porque si no sabes Ni siquiera De qué quieres hacer contenido Eventualmente Eso te va a explotar En la cara Y vas a decir Bueno Tal vez no vale la pena Y no es que no valga la pena Es que crees que por pagar publicidad La gente va a consumir Tu contenido Y no No funciona igual El promocionar Un canal propio Que una marca de terceros Porque al final La marca te está buscando a ti Dependiendo del nicho Que estés trabajando Y tú como creador Tienes que buscar tu nicho Y no lo puedes encontrar Si pagas publicidad Por mucho que Los filtros de publicidad De Facebook Te digan Es que te va a llegar A gente de 18 a 25 años Que vivan en México Y que les guste El anime Pues no Obviamente No va a atacar como tal A esos nichos tan específicos Lo que en realidad va a hacer Es decirte Mira Puede que le llegue a esta gente Pero del que le llegue Al que le guste Hay un tramo inmenso Lo que yo recomiendo Y lo recomiendo Porque yo en mi perra vida He gastado en publicidad Para mis propios contenidos Es el hecho de que en realidad Tu contenido tenga Pues un propósito Un valor Una razón Por la cual existe Tu contenido Entonces Eso es lo que yo te puedo decir Pero al final Hay demasiadas cosas que pulir Antes de que llegues como tal A ese prime Del contenido En el cual tú digas Bueno vale la pena Invertirle ahorita Porque ya de hecho Funciona por sí mismo Solamente ahí Es donde en realidad Creo que vale la pena Invertir en publicidad Y pues bueno Muchachos Muchachas Muchachis Había bastantes preguntas más Pero creo que eran bastante genéricas Y se repetían Junto con algunas que mencionamos por acá Hay otras que en realidad No tenían pues mucho que ver O que literalmente Respondo en tutoriales Entonces creo que lo vamos a dejar por ahí Muchísimas gracias a la gente Que ha seguido apoyando al canal Durante estos años En octubre En octubre Noviembre Ya cumpliríamos Cinco añitos Creando contenido Dedicado para creadores de contenido Y creo que Pues no puedo hacer nada más Que agradecerles En realidad Muchas gracias por el apoyo Que le dan al canal Ya somos 126 mil Suscriptores Y eso se dice fácil Pero la verdad es que Es mucha chamba Es mucha chamba Es mucho picar piedra Pero eventualmente se logra Si es que en realidad tienes Pues esa convicción Y creo que la tengo Y creo que se las comparto Y pues nada Recuerden que si les gustó Si sirvió este video De alguna forma Compártelo con tus amigos Que son o quieren ser Creadores de contenido O streamers Dale like Porque me ayudas mucho También a recomendar Ese contenido en YouTube Y suscríbete al canal Para que estés pendiente De más contenido como este Recuerda que aquí Si es tu primer video En el canal Puedes encontrar tutoriales Reviews Consejos Todo lo que tiene que ver Con creación de contenido Y también si te interesa Ver mis otras facetas Como contenido de variedad Opinión o podcast Está mi canal secundario O mi canal de juegos Overgaming Donde estoy prácticamente Maneando el Valorant Por allá Sígueme en mi canal de Twitch Y pues nada Gracias a ti por el apoyo Y nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Y que vaya bien La creación de contenido Nos vemos Bye